¿Cómo pondrías las esferas en los extremos de este balancín? Como veis, puedo poner una de ellas, pero al intentar llevar la otra, va a caer. Es que ni siquiera hace el intento de subir. Podría intentar moverlo así un poco a lo loco, incluso que dieran saltos. Con mucho voy a conseguir una, porque a la que lo gira hacia allí, va a caer. Entonces, diríais que es totalmente imposible poner cada una de ellas en un extremo. Y si os digo que hay una manera... Fijaos que sencillo, ponemos una bola a cada lado, que eso se puede hacer de manera fácil. Lo ponemos en una superficie plana y rotamos. Ahí está.